Nosotros estamos trabajando activamente porque el día sábado en el complejo Acame, digamos que está allá en el 12 de octubre, vamos a realizar el Día de la Niñez con los chicos de la Fundación, o sea los niños que están en la Fundación y sus hermanitos, porque es un momento muy importante que queremos destacar. Y por supuesto, siempre estamos agradeciendo a todos los que nos colaboran de una forma o de otra para poder llegar, estamos ya casi completos. Lo único que nos está haciendo falta sería ahora que están queriendo los chicos un pelotero, o bien un metegol, una cama elástica, si alguien nos puede colaborar, también nos vendría bastante bien, ¿no es cierto?, este tema que para nosotros es de vital importancia. Y después, bueno, quiero agradecer realmente, agradecer a... porque hay mucha gente que se acercó, nos donó, nos hizo llegar sus juguetes, nos hizo llegar sus atenciones para nosotros, es muy importante, la municipalidad que nos ha prestado el local, que nos está dando algunos artistas, cultura de la provincia también, y bueno, y los medios de comunicación que siempre están a presto para colaborar y ayudar a nuestra institución. Así que bueno, para nosotros esto es de vital importancia, va a ser desde las 14 hasta las 19 horas. Y quería aprovechar también para decirle que nuestra fundación sigue estando en la calle Macedonio Gras 658, del barrio Ciudad de Nieva. Si alguien por ahí quiere donar algún juguete o alguna ropa para los chicos, porque hay chicos desde temprana edad hasta los 18 años, ¿no es cierto?, son un número importante, cerca de más de 85 chicos, así que bueno, puede hacerlo a través del teléfono, no es cierto que nos va a llegar, 388-4-412-910, o si no, en la fundación, que estamos los días hábiles, de 8.30 a 13, y de 14.30 a 18.30. Para nosotros es un momento importante y también lo que queríamos destacar, y eso también a la gente que nos dona cosas, siempre le hacemos aclarar, los niños con cáncer, por lo generalmente muchos de los que tienen leucemia y otras preocupaciones, no le entregamos peluches, por ejemplo, por el tema de lo que produce la pelusa, claro. Claro, entonces generalmente le entregamos juguetes nuevos, ¿no es cierto?, porque tiene que ser algo así, porque por los tratamientos de ellos, después también, y ese día lo agasajamos con sangue y todo, y también con agua mineral, porque tampoco eso es de darles gaseosa y otras cosas por su tratamiento. Miguel, en este caso, ¿qué tan importante es que independientemente de la contención que brindan con la fundación, poder tener este momento para que los chicos también se diviertan y sigan siendo chicos o niños en este día de la niñez? Y Jimena también, obviamente, puede contestar. Sí, bueno, me parece que estos espacios que se crean, ¿no?, con los que trabajan las diferentes fundaciones, bueno, en este caso las Fermín Morales, son muy importantes porque, a ver, convengamos que son chicos que están atravesando por un tratamiento bastante delicado, muchos ya fuera del tratamiento, pero, sin embargo, no hay espacios que sean acordes a lo que ellos necesitan, ¿no?, que se pueda adecuar a lo que la enfermedad de ellos los conlleva como a vivir de una manera más limitada, ¿no? Así que, la verdad que es bastante importante también para que las familias se sientan acompañados. En este caso, bueno, decidimos con don Miguel empezar a trabajar en conjunto desde mi lado como mamá y que pertenezco a los padres autoconvocados, así que aprovecho también esta ocasión para contarles que estamos en el mes dorado, en el mes de la concientización sobre el cáncer infantil y estamos organizando una serie de actividades que estamos muy sobre el tiempo, pero sabemos que es importante destacar esto, ¿no?, sobre la prevención, los cuidados, que no solo los padres estén atentos, sino también que se haga un trabajo más exhaustivo en lo que tiene que ver con respecto a la capacitación que reciben los médicos, ¿verdad? Así que, bueno, estamos trabajando en conjunto. ¿Qué tipo de actividades van a tener el sábado? ¿Los chicos? ¿Usted va a ver payasos? Tenemos, va a ver, hay payasos, magos, juegos infantiles, tenemos una animadora, ¿no es cierto?, que siempre nos va a colaborar, que es Ili Maye, ¿no es cierto?, que ella es la que hace todo el, digamos así, el show ahí presente. Después, la gente de la policía también nos va a hacer llegar, estamos viendo, creo que van a ir también los perritos de la policía para hacer números y, por supuesto, va a haber varios espectáculos, ¿no es cierto?, que están previstos. Y después le vamos a hacer una merienda, acorde a todos ellos. Así que ese es, digamos, el fuerte de la actividad en el ACAME y, bueno, estamos esperando también, porque el espacio es muy lindo, muy grande. De paso, quiero agradecerle a Mika, que está a cargo de ACAME, porque muy buena voluntad, nos están colaborando muchísimo, a través del intendente, por supuesto, ¿no es cierto?, de la ciudad. Así que, bueno, son cosas que para nosotros son muy importantes. Yo quería destacar algo muy importante. Ahí en las imágenes se puede ver quién era la directora de la fundación, que es Giovanna Orihuela. Ella nos dejó hace poco tiempo con cáncer, tenía 32 años, es mi nuera. Entonces, ella, queremos hacerle un homenaje. Así que este mes, juntamente con esta difusión de lo que es el cáncer infantil, vamos a trabajar con eso también.